¿Qué es la tendencia a desarrollar diabetes en la población? Como bien sabemos en México, la población que tenemos actualmente ha desarrollado... la tendencia a desarrollar diabetes en la población es muy alta. Esto nos puede condicionar como un factor de riesgo desarrollar enfermedades cardiovasculares. Aunado a esto, tenemos muchos pacientes también con obesidad. Y los cambios de vida, el estrés, la vida sedentaria que llevamos en esta ciudad... nos favorece también a desarrollar enfermedades cardiovasculares. De ahí que la primera causa de muerte en México son las enfermedades cardiovasculares. Las más frecuentes que tenemos pueden ser debidas a patologías arteriales... principalmente a nivel del corazón, que son los infartos agudos del miocardio. Y a nivel periférico tenemos otras patologías como insuficiencia arterial crónica... insuficiencia arterial aguda, que se desarrollan en pacientes diabéticos principalmente... o en pacientes fumadores. También al llevar una vida sedentaria podemos... y aunado a todos los factores de riesgo que mencionamos... podemos desarrollar una enfermedad venosa, como cual una trombosis venosa profunda... o insuficiencia venosa crónica, que son las más frecuentes aquí en México. Gracias. Gracias. Gracias.